¿Quién estará abajo? Eso se ha tenido que caer para abajo. Pues ya está, que le den por culo. Que coño, que le den por culo, vamos a bajar. A ver... Aquí no hay nada. ¡No! Quería saltar y engancharme en el cable. ¿Usted crees que eres el puto James Bonner? Coño, y lo soy, muchas veces he hecho eso. Ya me acabo. Va a caer muy arriba, nos viene muy mal. Que no, que esto lo subimos enseguida. Hostia, que esto va para abajo, seguro que es por aquí. Si, si, tú tranquilo. Sigue, sigue. Yo tranquilo, yo tranquilo. Solo lo único que tienes que hacer es seguir las bengalas. Porque, a ver, al final te lo ponen esto en un punto intermedio. Yo tranquilo, pero esto va muy para abajo y va para otro sitio. Ya está, ¿no ves? Bueno, realmente no son bengalas, es luz química, creo. Hemos hecho el gilipollas, hemos hecho el gilipollas, hemos hecho un bucle de puta madre. ¿Qué? ¿Qué? Hemos hecho un bucle de puta madre que destercicó el pulito. No, 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 no. A ver, esto no puede ser, ya está. Ya hemos liado. ¿Cómo que esto no puede ser? ¿Cómo que esto no puede ser? Claro que sí puede ser. Claro que sí puede ser. ¡Estamos perdidos como siempre! Coño, pero siempre lo encuentro. Es que no sé que como les ha pasado aquí. A ver, hay que seguir las verdes. Un punto había un pasadizo por ahí y nos hemos saltado. Hay que seguir las mierdas verdes aquí, aquí, aquí. Ah, mira, ahí está el pasadizo, joder. Aquí. Solo hay que seguir las mierdas verdes. Dios, me han acorralado. No puedo ir hasta ahí. Seguid sin mí. Ya lo limpio y luego avanzo. Ay, que no van a hacer la 13-14 en el túnel. No van a hacer la 13-14 en el túnel. Pánico en el túnel. Película de Silvestre de Standalone. Standalone. Está molado, ¿eh? Este que me canta. Ay, 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 ay. Tienes unos cuantos regalitos por ahí. Tienes unos cuantos regalitos por ahí. No, aquí lo llevo un poco. Vale. Bueno, Duarte Down, vale, de puta madre. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo coño habéis subido ahí arriba? ¡Picando! ¡Picando! ¡Puah, puah, 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 puah! Está todo acumulado ahí, está todo acumulado. Me piro, me piro, me piro, eh. Lo vendo. Yo también lo tengo que vender. ¿Lo vendo o lo salvo? ¿Qué coño hago? Pa' la mierda, lo salvo. ¡No, no voy a hacer esa granada! Pues venga, venga, que te cubro, que te cubro. Venga, venga. Necesito recuperar el escudo, eh. Si no, no puedo entrar ahí. Son 80 metros lo que quedan. Un minuto, eh. ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate. Que vienen gordos. Vámonos, vámonos. Es que queda un minuto nada más. ¡Ahhhhhh! 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 ¡Pánico en el kuhunre! ¡Pánico en el kuhunre! ¡OOEeeeh! Jeejeje! ¡Corre, Vetequico! ¡Y te cadastras con la caja! Yo te cubro. ¡N besar a la caja! ¡Qué cosas de miel es esperar! ¡Desar aumentar. ¡N похoteles! ¡Oh! ¡No quiero mal mar aquí! ¡Me viene muy mal! Corre 30 segundos, corre, corre Creo que hay que subir, hay que subir Vamos, vamos, vamos 25 metros, 20 segundos Vamos, vamos, vamos ¡Ay, cuánta gente, cuánta gente! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, rocan esto! ¡Rocan esto! ¡Qué mal rato! ¿Ves? Ahora entiendes por qué han hecho los túneles más largos Pa' que luego te pasen estas cosas ¡Hostia, esto es una putada! ¡A volar mucho! ¡Tío, el pobre hombre se ha quedado ahí! Vale, puedo comer y luego le damos Lo hemos dejado un moñeco, venga, hasta luego Es que estaba en un sitio muy malo Tío, ahora con los cadáveres no se veía nada ¡Ya te di yo!